hola amigos de contigo el cine estamos en tu sección favorita de premiere en premiere y hoy nos venimos a ver a Ethan Howe en el teléfono negro ya catalogado como la mejor película de terror del 2022 un thriller psicológico que te va a mantener al borde de tu asiento veamos un poco del spot sé que sabes que voy a pedirte mi hermano lo secuestraba quieres ver un troco de magia soñé con él la puerta la entrada cada detalle por favor si real por favor el teléfono negro próximamente solo en cines y tren bala está por llegar este 8 de agosto Brad Pitt y también Bad Bunny debuta en la pantalla grande derreamos un poco más del spot ok un robo fácil y el truco no no hay truco siempre hay uno me apuñalaste alguien más está haciendo un trabajo en el tren es el lobo fue la boda la que te infiltraste en méxico el novio sabía que lo reconocía soy bueno para las caras baja del tren no necesito razones para matar gente como ustedes sino para no matarlos ok podemos detenernos un poco nunca voy a dejar de perseguirte por qué recuerden que pueden visitarnos en contigo al cine puntocom para visitar su cartolera también los próximos eventos noticias entrevistas exclusivas y más y si quieres participar por entrada dobles visitarnos en facebook y instagram como contigo al cine nos vemos la próxima semana chau